...real al ogro, mirá. Sabe que tengo dos hijas hermosas, adoptadas, Morena y Rosita. Entonces, si ustedes creen, ogro, si vos creés que me lastimás, sos un pelotudo porque no me lastimás. Agrandás aún más el amor que siento por mis hijas y el amor que sienten mis hijas por mí. Ni sabés cuál es el tema de por qué podemos tener o no hijos. Sos tan ignorante, ignorante sos vos, que ni lo sabés. ¿Pero vos te creés que uno es menos hombre por eso, ogro? O tendrá razón Amalia Granata, o tendré que terminar creyéndole a Amalia Granata. Porque ser padre no es solamente largar los espermatozoides por ahí y tener un hijo. Ser padre es mucho más importante, ogro. Ser padre es estar cuando está enfermo tu hijo, ser padre es estar cuando te necesita, ser padre es estar cuando tiene fiebre, ser padre es estar cuando le tenés que cambiar los pañales, cuando tiene un problema, cuando tiene una angustia, cuando se levanta a la noche, cuando hay que hacer los deberes, cuando necesita amor. Ogro, eso es ser padre. Echarse un polvo lo hace cualquier imbécil, incluido vos. Eso es fácil, lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera. De hecho, vos lo hiciste. Tenés una hija a la que según su madre, a la que yo siempre en este tema intenté ser equilibrado, porque decía, ¿quién tendrá la verdad? Porque no la sé. Te acusa de no darle bola a ti. Entonces, volví a poner la frase, quiero que la escuchen. Porque, a ver, que me digas forro, cobarde, a mí eso la verdad me divierte, está todo bien. Creo que te equivocás, obro. Creo que te equivocás. Pasaste a la otra parte, a la parte de los ignorantes de verdad. De los que no tienen un puto sentimiento de nada y los que no son ídolos de nada. No sos un ídolo de nada, Fabián. En la vida no sos ídolo de nada, no sos un ejemplo de nada. Por algo te va como te va. Porque vos decís en serio. Quiero que lo vuelvan a escuchar. Y quiero decir, no me da vergüenza, al contrario, soy un padre orgulloso de mis hijos. Orgulloso. Y no lo oculté nunca. Y son mis hijas. Tal vez, más hijas que la tuya, obro. Escucha. Es cobarde. Por eso no puede tener hijos, porque es cobarde. Es la verdad, te digo. Después, vamos a seguir. Yo, la verdad, los niños, yo... No, siempre lo considero un muy pibe. Esperaba una respuesta de otra manera, puteándome. Hasta incluso que venga al canal a cagar una trompada. Me la banco. Porque además, si él viene a pegarme, yo también. Me cagará trompada. Ojo, no, y cobra él. Viste, el mundo nunca sabe hacer una pelea como la historia. Ahora, caer en esto. ¿Vos creés que eres el menos hombre porque tuve que adoptar? ¿Sabés lo que es ser padre, pibe? No, me querías. ¿Sabés ni un escuí que te falta tomar, nene, todavía? Pero no sabés. No tenés idea de lo que es ser... No tenés la más puta idea de lo que es ser padre. No sabés nada de la vida. Nada. Sos un pendejo de mierda maleducado. No sabés nada de la vida. Y encima le vas a arruinar la vida a tu mujer. Nunca me metí en tu mujer, al contrario. Hablá con ella. Si tenés diálogo, hablá con mi mujer. Que te cuente lo que hicimos de este programa y las cosas que hemos hecho. Que te cuente. No seas tan burro. Y le estás arruinando la vida a ella. Le estás arruinando la vida a ella. Le vas a traer problemas y todo. Su trabajo hoy está en peligro. Yo digo, esto a Florencia, a Emilio, todo le debe caer para el culo. La verdad. A Leandro Ruth sé que le quedó mal. Digo, cualquiera le cae mal esto. Querés arreglar conmigo la cosa, las arreglar. Lo único que dije fue, ojo con esa camioneta porque no está homologada. No dije ni que era trucha, ni robada, ni ilegal. No dije nada. O no lo viste, o lo viste y no lo entendiste, que es probable. O te lo contaron mal, que es más probable aún. Porque estos supuestos ídolos tienen alrededor de una caterva de tontos, impréciles, que le baja línea. Entonces, hoy Victoria, que tenía un móvil con nosotros, se bajó del móvil por pedido de logro Fabián. Y creo que es así, Pablo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.